Nos atiende un segundito, nos atiende un segundito. Tenemos que salir en caravana, lo siento. Para la televisión española nos atendería un señor Herrera de Miñón. No, es que tiene que ver para el coche, tiene que ver para el coche. Pues ya está. Vámonos. Además el otro día tuvo la oportunidad de saludar a la princesa.